La caída de pelo en gatos es una situación común y frecuente que no tiene por qué ser motivo de alarma. Ahora bien, si el gato pierde más cantidad de pelo de lo habitual, entonces sí debemos preocuparnos y averiguar qué está pasando. En este vídeo de Experto Animal hablaremos de la caída de pelo en gatos, explicaremos cuándo es normal y cuándo no y compartiremos algunos consejos para evitarla. ¡No te lo pierdas! ¿Por qué a tu gato se le cae el pelo? Es normal que los gatos pierdan pelo de forma regular, especialmente si hablamos de gatos de pelo largo. De esta manera, si acabas de adoptar un gato y te sorprende ver pelos en tu ropa, los muebles o el suelo de tu casa, no te preocupes, es normal en estos animales. No obstante, esto no quiere decir que la caída no pueda deberse a un problema de salud. Cuando un gato pierde mucha cantidad de pelo o se le cae el pelo por zonas, es posible que esté enfermo y requiera tratamiento veterinario. Por último, no debemos olvidar la muda del pelo, que suele producirse dos veces al año. A continuación, hablaremos de este proceso y de los problemas de salud que tienen como síntoma la caída del pelo. La muda de pelo en gatos Como sucede con otros animales, los gatos cambian el pelaje para adaptarse a los cambios de temperatura. En los gatos callejeros, este cambio es mucho más notable que en los gatos domésticos. Al vivir dentro de casa, los gatos domésticos experimentan la muda de forma diferente, pudiendo mostrar una caída más constante. En general, los gatos domésticos suelen mudar el pelo a finales de verano y a principios de primavera. Este proceso puede durar entre una y dos semanas, de manera que en estas épocas del año es totalmente normal ver que pierden mucho pelo. Caída del pelo en gatos por estrés Los gatos son animales muy susceptibles a sufrir estrés por múltiples causas. Un simple cambio en su rutina puede provocar este estado de ansiedad en el felino. En estos casos, es normal que el gato estresado pierda más pelo de lo habitual, que se acicale en exceso o desarrolle comportamientos compulsivos. ¿A tu gato se le cae el pelo y tiene calvas? Existen enfermedades de la piel que producen una considerable caída del pelo, sobre todo en determinadas zonas. Incluso pueden dejar partes sin nada de pelo. Las enfermedades más frecuentes son la tiña, la dermatitis, la sarna y las alergias. Además, los hongos y las infestaciones graves de pulgas o garrapatas también pueden provocar la pérdida del pelo. Consejos para evitar que tu gato pierda mucho pelo Ahora que conoces las causas principales que pueden provocar la pérdida de pelo en gatos, vamos a ver algunos consejos útiles. 1. Cepilla tu gato cada día para evitar el pelo muerto en tu casa, sobre todo durante las épocas de muda. 2. Si está estresado, encuentra el motivo que ha desarrollado este estado y trátalo. 3. Los alimentos ricos en ácidos, grasos, omega 3 y 6 fortalecen el pelo del gato, aportan brillo y controlan la caída. 4. Examina frecuentemente la piel de tu gato para detectar a tiempo cualquier parásito o problema de salud. 5. Sigue el calendario de desparasitación establecido por el veterinario. 6. Ofrécele una alimentación de calidad, ya que una dieta inadecuada también puede hacer que el pelo del gato esté áspero, apagado y débil. 7. Dale malta para evitar la formación de bolas de pelo en su estómago. Esto no hará que pierda menos pelo, pero sí evitará problemas de salud derivados de la gran cantidad de pelaje que el gato ingiere al acicalarse. 8. Por último, utilizar un robot aspirador como el de iLife es una gran ayuda que nos permitirá tener nuestra casa libre de pelos sin esfuerzos. Este robot no solo succiona el pelo del gato, sino que también friega el suelo. Además, se adapta a todo tipo de superficies, tanto suelos duros como alfombras. Se puede programar para que aspire en tu ausencia y encuentres el suelo reluciente al volver a casa. Todo ello sin molestar a tu gato. Además, dispone de dos cepillos laterales, un cepillo central y un motor sin escobillas. Encontrarás el link de compra en la caja de texto. ¿Cuándo visitar al veterinario? Si el gato presenta zonas sin pelos y otros síntomas como apatía, fiebre, vómitos, diarrea o picores excesivos, no dudes en visitar al veterinario para que lo examine detenidamente. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te han sido útiles estos consejos? Déjanos tus comentarios y si quieres descubrir más vídeos sobre tu gato u otros animales, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima, expertos!